Con la finalidad de potenciar el asombro y curiosidad de la niñez miskiahualense, estudiantes del CAIC y de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la Comunidad de Árbol Grande, municipio de Miskiahuala de Juárez, acompañados de sus padres, realizaron un viaje recreativo al Bioparque Tecoayán, ubicado en Tizayuca. Agradecieron a la presidenta municipal, maestra Susana Ángeles Quesada, y a la titular del DIF de ese lugar, maestra Adriana Ángeles, por todo su apoyo para que el sueño de estos niños fuera posible. Como parte de las acciones que realiza el gobierno municipal, que encabeza el doctor José Ramón Amíba Galvez, ocupado por el sano desarrollo de los estudiantes, se realizó esta actividad a través del regidor ingeniero Javier Vandacruz. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.